A los que no vinieron el miércoles, que traten de escuchar el mensaje, porque les va a ser muy útil si lo compagina con lo de hoy. For those that didn't come on Wednesday, I want to recommend that you listen to the message that was sent on Wednesday, because it will help you understand this one. Ok, el miércoles hablamos sobre los obstáculos de la fe. On Wednesday we talked about the obstacles of faith. Hoy tenemos un tema que va en la misma línea, en la guianza del Espíritu. Today we have a topic that goes in the same line, through the guidance of the Spirit. Lleva por título, dígalo con fuerza, diga, desarraigate. It has us the title, say with me, uproot. Dígale a quien está a su lado, desarraigate. Say with me, uproot. ¿Qué es desarraigarse? What does uproot mean? Esa vaina que suena como tan buena, desarraigate. What is that? It sounds so good, uproot. Sacar las raíces. It's to take out all roots. Díga conmigo, saca las raíces. Say with me, take out those roots. Al que está a su lado, dígale, que yo puedo sacar las raíces. Tell the person that's beside you, come on, take out those roots. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. We're going to go to the Gospel according Luke, chapter 17. Versículos 5 y 6, lo leemos a modo de introducción. We're going to read it as an introduction. ¿Están todos listos? Are we all ready? Tres están listos. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos están listos? How many of you are ready? Okay, va cayendo la unción de a poco. No problem. Okay. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. The apostles said to the Lord, show us how to increase our faith. Hay varias cosas que los apóstoles le pidieron a Jesús. There are many things that the apostles asked for Jesus. Pero nunca le pidieron, danos casa, danos carro, dame un trabajo. But they never said, give me a house, give me a car, give me a job. Pidieron cosas espirituales como, por ejemplo, enséñanos a orar. They were asking for spiritual things like, teach us how to pray. Y en este caso, piden algo especial, aumentanos la fe. And in this case, they're asking for something special, increase our faith. Es necesario entender unos principios elementales y básicos de la fe. It's necessary to understand a basic and elemental principles in faith. La Biblia enseña que a cada uno le es dada una medida de fe. The Bible shows us that to everyone, there's a certain measurement of faith given. Mira al que está a tu lado y dile, tú tienes una medida de fe. Tell the person that's beside you and tell them, you have a measure of faith. Dile, dile, tu fe, tu medida de fe diferente a la mía. Tell them, tell them, your measurement of faith is different from mine. ¿Eso qué significa o por qué Dios pone una medida de fe en cada uno? What does that mean or why does God put a different measure of faith in each one of us? No porque el uno sea más espiritual que el otro. Not because the one is more spiritual than the other. Sino porque cada uno enfrenta sus propios demonios. But because each one of us face our different demons. Sus propios obstáculos. The different obstacles. Sus propios miedos. The different fears. Sus propios enemigos. The different enemies. Es por eso que tú debes analizar cuál es el nivel de fe que tú tienes. That is why you need to analyze what is the level of faith that you have. Dios te dio un nivel de fe. God gave you a level of faith. Pero cuando los discípulos le dicen, aumentanos la fe. But when the disciples are telling him, increase our faith. Esto significa que la fe que Dios te da puede ser incrementada. This means that the faith that God gives you can be increased. Tú no puedes esconderte en el principio de que no tengo más fe para no intentar lo que Dios te está diciendo. You cannot hide yourself in the principle that, oh I don't have more faith so that you don't try what God is asking you to do. La fe puede aumentarse y crecer. Faith can increase and grow. Ellos le dijeron, Jesús, aumentanos la fe. They said, Jesus, increase our faith. Tal vez ellos pensarían que la fe se iba a aumentar cuando Jesús les pusiera las manos y al terminar la oración, ya tengo más fe. Pero no fue así. They probably thought that when Jesus would put their hands on them, at the end of the prayer they would have more faith. La fe se aumenta de la misma forma que se aumenta el músculo material y humano. La fe aumenta y crece de la misma manera que el músculo natural y humano crece. Cuando usted ejercita un músculo, él va creciendo. La fe pasa lo mismo cuando usted ejercita la fe, ella va cogiendo tamaño. La fe es la misma cosa. Cuando usted ejercita la fe, ella empieza a crecer. Necesitamos entender que la fe que Dios nos ha dado debe ser sometida a un proceso de crecimiento. Una buena pregunta, o dos mejor. La primera. ¿Tienes fe? Pregunto, ¿tienes fe? Volvamos a empezar el mensaje porque algunos no han escuchado en el principio. Dijimos que cada uno tiene una medida de fe. ¿Cuántos tienen fe? Yo no sé si la tuya es grande o es pequeña, pero tienes una medida de fe. Diga al que está a su lado y mírelo así, yo tengo mi medida de fe. Si el otro le dice, como con los ojos le dicen, yo tengo más fe que tú. Entonces tú le dices, seguro de los demonios tuyos son más grandes que los míos. Ok, pero tenemos fe. La segunda pregunta es esta. ¿Tienes una fe viva o una fe muerta? ¿Una fe muerta es una fe religiosa que la pones como en un cuadro de tu vida para que la gente te la vea, pero que no sirva? Mientras que una fe viva o hace todo lo que las cosas vivas hacen, todo lo que está vivo crece, se reproduce y en su momento es transformado. Si tú tienes una fe viva, esa fe debería crecer. La tercera pregunta es clave, no la respondas, pero es clave. La tercera pregunta es clave, no la respondas, pero es clave. ¿Tu fe está creciendo? ¿Tu fe crece? Si no está creciendo, debe ser que está muerta. Si no está creciendo, debe ser porque está muerta. Porque si está viva, no hay forma de detenerla, va a crecer. Porque si está vivo, no hay manera de detenerla, va a crecer. Hace el examen, así, piénsalo, así, con los deditos acá. With your fingers here, do an exam, think about it. Si estoy creciendo en fe. Am I growing in faith? Ok. Si no, hoy vas a aprender. If not, you're going to learn today. Versículo 6. La pregunta inicial fue, aumentanos la fe. Pero ahora, en el siguiente versículo, el Señor le responde. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Then the Lord answered, if you had faith even as small as a mustard seed. ¿Podrías decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá? You could say to this mulberry tree, may you be uprooted and be planted in the sea and it would obey you. Todo el mundo está enfocado en el sicómoro. Por el nombre raro. Everyone is worried on that tree, that weird name. Ok, simplemente está un árbol, está blanco hablando. It's just a tree. Pero escúchame. Esta respuesta de Jesús nos da varios, varios principios que tenemos que unir a lo que ya hemos aprendido en este momento. This answer that Jesus gave gives us very many principles that we need to join to what God wants to tell us today. Aquí se dice, Jesús está diciendo que la fe es una semilla. Here God is saying that faith is a seed. Diga conmigo semilla. Say with me seed. Una pregunta, ¿qué es una semilla? A question, what is a seed? Una semilla es la mínima expresión de la vida. Seed is the smallest expression of life. Que carga dentro de sí toda la información para producir una vida determinada. That carries within itself all the information to produce a determined life. Usted toma una semilla, un fríjol, un fríjol es una semilla. Si usted la siembra en la tierra adecuada. La cuida y le da el tiempo necesario. Va a producir mucho fríjol. La fe es igual. Jesús dice, la fe es una semilla. No se olvide que esto es la respuesta de Jesús a una pregunta de ellos. Aumenta nuestra fe. Una semilla puede servir para muchas cosas. Con toda semilla tú puedes alimentarte. Puedes comértela. O puedes sembrarla y someterla al proceso de crecimiento y desarrollo. O puedes sembrarla y someterla al proceso de crecimiento y desarrollo. Una fe puede ser tomada como el medio para lograr lo que tú necesitas. A fe puede ser tomada como la semilla para cosechar lo que anhelas. Or faith can also be taken as the seed to sow and harvest what you desire. Slow. Slow. Despacio se dice caballero, por favor. Despacio. Slow. Despacio. Escucha esto. Una semilla. A seed. Puedes usarla para comer. You can use it to eat. Es decir, lograr de la semilla lo que tú necesitas alimentarte. And it's to accomplish what you need, which is to eat. Pero también la puedes sembrar. But you can also sow it. Y cuando la siembras, no comes, pero sabes que vas a comer mucho después. And when you sow it, you don't eat right there, but you know that you will eat a lot more after. Con la fe es igual. With faith it's the same. La fe te puede servir para obtener lo que tú necesitas hoy. Faith can help you to obtain what you need today. Pero también te puede servir para ser sembrada y te dé lo que tú anhelas tener mañana. But it can also be useful to sow today and to obtain what you desire tomorrow. Y como es una semilla, al guardarla en el lugar adecuado de la siembra, se va a multiplicar. And like a seed works, if you sow it in the adequate place in the harvest, it will multiply. Cuando una semilla se pone en tierra, ¿sabe qué pasa? Se muere. You know what happens when a seed is put in soil? It dies. Lo que le pasa a una semilla enterrada es que se pudre. Pero al podrirse, comienza a salir toda esa vida que está dentro de esa semilla. Y el resultado es fruto. En el caso de la fe. La fe es una semilla que logra crecer, dice la Biblia, hasta hacerse un árbol. Y cuando pensamos en árbol, todos estamos pensando en el fruto. Es decir, si tú siembras fríjoles, quieres comer fríjoles. Si tú siembras maíz, tú quieres al menos las cachapas venezolanas o torticas de maíz. Alguna cosa con maíz quieres comer. Si tú siembras naranjas, quieres jugo de naranja. Si tú quieres mango, pues siembra semillas de mango. Si tú quieres mango, pues siembra semillas de mango. Pero aquí Jesús nos está diciendo algo más profundo. Es que la semilla es una fe que no solo te da el fruto. Sino que su utilidad más grande no está en su fruto, sino en su raíz. El verdadero poder de la fe no está en lo que te da hoy, sino en las raíces que produce cerca de ti. Escúchame esto que yo sé que te va a quebrar tu concepto religioso. Lo más importante de la fe no es el fruto que te puede dar. Lo más importante de la fe es el producto que produce en ti, valga la redundancia, a través de las raíces en el camino de tu vida. Ya te lo explico. Lo más importante de la fe es el producto que produce en ti, a través de las raíces. Si tú quieres crecer en fe. Si quieres crecer en fe. Debes dejar de ver la fe como un instrumento para que tú tengas un fruto, algo que quieres. Si quieres, te necesitas parar de ver la fe como un instrumento para que te recibes lo que quieres. Tú necesitas ver la fe como algo que produce raíces en tu vida. Necesitas ver la fe como algo que produce raíces en tu vida. Que te arraiga en los lugares adecuados con objetivos particulares del cielo. ¿Usted cree que Dios a usted le da fe para que pueda tener el mercado en su casa? ¿Usted cree que Dios a usted le dio la fe para que pueda tener cómo pagar la renta? Eso significa que usted es menos que un pajarito. Eso significa que usted es menos que un pajarito. Porque los pajaritos sin fe, a Dios les da todo eso y más. Porque los pajaritos sin fe, a Dios les da todo eso y más. Se cayó la nevada noche. ¿Usted cree que los pajaritos están desprotegidos? En algún lugar están cubiertos y guardados. El snow vino la noche. ¿Usted cree que los pajaritos están desprotegidos? En algún lugar están desprotegidos. Nosotros pensamos que la fe es para comer y para subsistir. Es cierto, la fe te produce eso, pero no es el objetivo. El objetivo de tu fe es producir raíces que conmuevan montes. Una vez más Jesús habla de la fe y lo compara con el grado de mostaza. Lucas 13, 18, 19. Leemos versículo por versículo para que tú puedas traducir. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Es como un pequeño árbol que un hombre plantó en un jardín. Este creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. Aquí Jesús vuelve a enfocarse en la fe como el grano de mostaza y lo compara con el reino. ¿Cómo es un grano una vez más? Jesús habla de lo mismo, hay que sembrarlo. Si tú te enfocas en el fruto que te va a dar ese grano de mostaza, necesariamente no vas a conocer el reino. Vas a comer el fruto de tu fe, pero necesariamente no conoces el reino. La fe te revela el reino. No a través del fruto que te da, sino a través de las raíces que establece. La figura que Jesús usa es esta. Tú tienes una semillita de mostaza que es muy pequeña. La vienes y la siembras en el campo. El que la siembra esté esperando una sola cosa, tener mostaza en abundancia. El hombre de fe no. El hombre de fe no se enfoque en la mostaza. El hombre de fe no se enfoque en las raíces que le va a producir ese árbol. Porque una vez que las raíces comiencen a crecer, va a empezar a erosionar la montaña donde fue puesta. Va a comenzar a desbaratar la montaña que le impide ir a cosechar la gloria de Dios. A cosechar la gloria de Dios. Cuando tú vas en la vida, Jesús compara los problemas con montañas. Y Jesús te dice, para quitar una montaña, ocúpate de cosechar granitos de mostaza. Yo creo que si uno dice, no, Jesús lo que quiere es que coma mostaza todo el día. ¿Qué tiene que ver la mostaza con una montaña que tengo al frente? Jesús está diciendo, esa pequeña mostaza crece demasiado grande como árbol. Y te va a erosionar la montaña hasta que te la tumba. Y puedes pasar. Hay montañas que obstaculizan el cumplimiento de tu destino profético. Esas montañas, tú necesitas sembrarlas con semillas de fe. Aunque tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Si tú te dedicas a regar esa semilla y a esperarla con persistencia. Lo primero que hará esa semilla es que te dará fruto para comer. Claro que sí. Pero tú tienes que enfocarte no en lo que puedes comer del fruto, sino en las raíces lo que van a hacer. Hoy tenemos un nivel de cristianismo que usa la fe para comer, pero no para echar raíces. Hoy tenemos un nivel de cristianismo que usa la fe para comer, pero no para ponerse de las raíces. Cristianos usando la fe para un milagro financiero, pero al mes siguiente dudan de que el milagro pueda volver a ocurrir. Cristianos usando la fe para un milagro para un milagro para volver a ocurrir. Pero el próximo mes están dudando si ese milagro volverá a venir. Porque comieron de la mostaza, pero no tienen raíces para tumbar la montaña que seguirá obstaculizándoles cada vez. Porque comieron de la mostaza, pero no tienen raíces para tumbar la montaña que seguirá obstaculizándoles cada vez. Dios espera que tú persistas creyendo en fe. El hecho de que la semilla de mostaza nazca y fructifique. No significa que te quiten las montañas que están obstaculizando tu camino. Se requiere tiempo. Para que la montaña se quite y puedas ver el horizonte hacia donde Dios te lleva. Hay gente cristiana que se ha acomodado a vivir con las montañas. Tienen montañas al frente de su camino que nunca quieren quitarlas. Solo se ocupan de tener un poquito de mostaza, pero que la montaña siga ahí. Si eso te pasa, tú eres apenas un pajarillo. Si eso está sucediendo, tú eres solo un pozo a quien Dios alimenta. Que Dios simplemente alimenta. Y tú no sabes que Dios te tiene como un conquistador. Y tú no sabes que Dios te tiene como un conquistador. Tú no fuiste diseñado para comer mostaza. Tú fuiste diseñado para quitar montañas de tu camino. You were designed to eat mustard. You were designed to take mountains away from your path. Para quitar montañas de tus generaciones. Para quitar montañas de tu familia. Para quitar montañas de tu cultura y tu religión. Para quitar las montañas que la sociedad establece y te dice, hasta aquí puedes llegar, de ahí para allá no se puede. Una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para que una raíz tumbe una montaña? Eso depende de cuántas semillas le pongas a la montaña. Es por eso que cada que veas un problema en tu vida que te obstaculiza a tu destino profético. El diablo te dice una cosa con ese obstáculo. Tú no puedes pasar. Pero Dios te está diciendo otra cosa. Tira la semilla. Tira la semilla ahí. Ese lugar de oposición es el lugar de tu siembra. Ese lugar de obstáculo es el lugar donde debes invertir tu fe. Ese lugar de oposición es el lugar donde debes invertir tu fe. Por eso necesitamos aprender a ver con los ojos del Espíritu. Para que nuestras semillas puedan crecer hasta llenar las montañas que se nos soportan. Como con toda semilla hay que tener mucho cuidado con la maleza que crece junto a ella. Como cada semilla tienes que ser muy cuidado con todas las semillas que crecen alrededor de ella. ¿Qué es la maleza que crece junto a la semilla de tu fe? Esencialmente son los conceptos humanos que se establecen para tratar de entender lo que Dios va a hacer. Esencialmente son los conceptos humanos que se establecen para entender lo que Dios quiere hacer. Quita la cizaña que te ponen los hombres con sus ideas humanas y de razonamiento sobre tu fe. Cada que piensas la fe no crece. La fe requiere una confianza absoluta de que bajo tierra donde no se ve algo se está pudriendo a tu favor. ¿Por qué hay una cosa curiosa? Es que la semilla no se ve cuando se pudriendo. Porque esa es la cosa curiosa, la semilla no se ve cuando se rots. No se ve, eso está pasando bajo tierra. No se ve, eso está pasando bajo tierra. Pero un día, tú vas a ver que empieza a salir algo. Dese algo tú no comes nada. Si te descuidas, te alimenta una gallina despistada en tu patio. Pero si tú la cuidas. Pero si te cuidas, sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Hasta que en el momento determinado vendrá el fruto. Hasta que el momento determinado viene, el fruto viene. Y si sigues cuidando. Y si continúes a cuidar de esto. Las raíces se van a expandir. Como un gran psicómoro. Como un árbol grande. Como un gran árbol. Hasta que sus raíces derriben tus montañas. Ocúpate de limpiar el lugar donde has sembrado tu semilla. Ocupate de limpiar el lugar donde has sembrado tu semilla. Toda persona que viene con conceptos humanos para opinar sobre tu fe. Es cizaña que el diablo está sembrando a tu lado. Así sea tu esposa, tu esposo o hasta el pastor. Vienen de parte del diablo. Porque la fe es un asunto de Dios contigo. Si te lo entiende el de al lado uno de dos. O es que no es fe. O es que él tiene la misma fe tuya. Si la persona que está detrás de ti entiende. Es una o dos cosas. No es la fe o tienen la misma fe que tú tienes. Pero si alguien que no tiene fe te entiende tu fe. Es porque tu fe está muerta. Es por eso que debes eliminar la cizaña de tu sembrado. Escúchame. Si los problemas que nos hacen oposición hoy son comparados con montañas. La religión se aparece y le dice. Tienes una montaña. Te tengo la solución. Vamos a imaginar. Vamos por un camino. Y en un momento nos encontramos una montaña. ¿Qué hacemos? Y aparece el religioso. Le tengo la solución. ¿Qué hago con esta montaña que no me deja pasar? Tranquilo, tranquilo. Yo te tengo la solución. Te vendo pasamontañas. Clavos. Martillos. Poleas. Ropes so you can grab on. Y yo te voy a enseñar como escalar la montaña y caer al otro lado. Y yo te voy a enseñar como escalar esta montaña y caer al otro lado. Es lo que la religión ha hecho siempre. Eso es lo que la religión siempre ha hecho. Te ha dado todas las herramientas para que intentes pasar al otro lado. Te ha dado todas las herramientas para que intentes pasar al otro lado. La mayoría tratando de pasar se caen y fracasan y reniegan después de la religión. La mayoría tratando de pasar, se caen y fracasan y reniegan después de la religión. Y los que usando las herramientas pasan al otro lado porque hay gente que logra pasar. Y the people that use those tools and they're able to go to the other side. Se llenan de soberbia y juzgan a los que no pudieron pasar. They're filled with pride and they judge those that couldn't pass the mountain. That is the effect of religion. Jesús no vino a enseñarte a escalar montañas. Jesús vino para enseñarte como quitarlas de tu camino. Jesús came not to teach you how to climb those mountains, but he came to teach you how to take them away from your path. Diga esta frase de alta filosofía esquinera. Say this phrase of great philosophy. Esquinera. Of street philosophy. Perfect, no problem. Escúcheme, esta frase, diga conmigo, que se quita, se quita. Say with me, that it moves, it moves. No, dígale, dígale, que se quita, se quita. Say with me, that it moves, it moves. Cierra tus ojos, piensa en tu problema y di que se quita, se quita. Close your eyes and think about your problem and say that it moves, it moves. Cierra los ojos, di conmigo, que lo venzo, lo venzo. Close your eyes and say that I beat it, I beat it. Haz una confesión más directa, di, no te voy a escalar montaña. Make a more direct confession, I'm not going to climb your mountain. I'm going to destroy you in the name of Jesus. Dale fuertes y aplausos al Señor. Give that big round of applause to our God. Lo último que quiero decirles antes de hacerles una aplicación directa es contarles un poquito del origen de las montañas del planeta Tierra. Aquí vivimos pues en una tierra que es plana, Pero hay lugares de montañas en nuestra América Latina maravillosas. En Europa hay unas montañas maravillosas que uno dice, wow, qué belleza. Parten más hacia el centro de Norteamérica y hacia el west. Se ven unas montañas maravillosamente lindas. Cuando uno ve esas montañas y ve los abismos que esconden allá en el fondo. Cuando uno ve esas montañas y ve esos eclipses que esconden allá. Uno dice, wow, qué pasó aquí. Y cuando uno ve, por ejemplo, que en una montaña alta hay una gran piedra, una roca inmensa puesta, uno dice, wow, quién sube eso allá. O sea, que una piedra caiga allá al hueco, yo lo entiendo. Pero que esté arriba, cómo es aquí en la puesta. La ciencia dice que aquí en el planeta hubo una explosión, un cataclismo. Dicen que una estrella cayó y produjo este quiebre geográfico en el planeta. Algunos lo llaman el Big Bang, el famoso golpe que dividió los planetas y que ha conformado los continentes que hoy tenemos. Y si usted trata de mirar la conformación de los continentes, usted ve que se complementan unos con otros. Si usted los uniera, quedaría una sola masa. Eso dice la ciencia. Pero yo me voy a lo que Jesús dice. Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en otra parte dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra? La Biblia dice que el diablo fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Cuando cayó aquí, produjo esta destrucción física sobre el planeta. ¿Por qué Dios lo puso aquí? ¿Por qué Dios lo puso aquí? Porque cuando estaba en el cielo, él quería estar alto, subir hasta las alturas y estar en el trono de Dios. Y Dios le dijo, ¿te gustan las alturas? Te voy a enseñar la diferencia entre alto y bajo. Y entonces cogió un lugarcito en el universo, este lugarcito, y le puso en todo el centro una fuerza de atracción. Se llama fuerza de la gravedad. Le dijo al diablo, ¿te gustan las alturas? Venga, suba pues al trono. No se olvide que Satanás era el sumo sacerdote antes de ser echado al cielo. Dios lo acercó y le dijo, mira los reinos, ¿te gusta el universo? Y el diablo dijo, listo, sí, ¿será que podemos gobernar miti, miti, 50, 50? Y Dios le dijo, mire pa'bajo. Y Dios le dijo, mira pa'bajo, lleve pues, y ahí lo echó pa'bajo. Y allí se dio cuenta que el universo lo atraía hacia un lugar que tenía una fuerza de gravedad, el planeta tierra. Cuando cayó al planeta, produjo esta destrucción física que hay. Cuando cayó al planeta, produjo esta destrucción física que hay. Se produjeron los grandes amismos. Las grandes montañas. Las grandes montañas. ¿Quién ha puesto las montañas en tu camino de gloria? Satanás. ¿Quién ha puesto las montañas en tu camino de gloria? Satanás. El vino para quitarte el panorama del horizonte divino. Para crearte montañas de problemas que te impidan ver los planes de Dios con tu vida. He came to block that panoramic view of your horizon to put on those mountains that can block your glory. Hay varios tipos de montañas. There are different types of mountains. En tu vida, yo saqué siete tipos de montañas que necesitamos desarraigarlas. In your life, I put out seven types of mountains that we need to completely uproot them. Es decir, aclaro. No vas a pensar que hoy te voy a enseñar cómo escalar montañas. Don't think that I want to teach you today how to climb these mountains. Piensa que puedes y podrás. Think that you can and you can. Tú vas a salir al otro lado. You're going to go to the other side. Dígale que está a un lado. Deje la bobada. Dígale que está a un lado. Deje la bobada. Madure. Stop with that foolishness. Dígale, esto es con fe. This is with faith. Vamos a sembrar esas montañas de fe viva. Una fe que está cimentada en la palabra que Dios ha dicho. Una fe que está cimentada en el carácter amoroso de Dios. Una fe que está cimentada en el poder sobrenatural del Dios que hizo el cielo y la tierra. Esa fe va a ser sembrada por ti y en su momento, sus raíces van a erosionar las montañas que obstaculizan tu camino a la gloria. That faith will be sold by you and in those moments, they will erode those mountains that are in the middle of your path. ¿Vemos rápidamente las montañas? Do we see quickly the mountains? No, si no me enamoras, tampoco les doy nada. If you don't make me fall in love, then I won't do it. Todo serio allí. Always so serious. ¿Estamos bien, no? ¿Cuántos quieren conocer esas montañas? Seguramente hay muchas, yo les voy a contar siete. I'm sure there's a lot, but I'm only going to tell you seven today. First mountain you will find in your path. Escúchame, tú decides. O te equipas de fe para tratar de escalarlas, o te ocupas de la fe para destruirlas. You decide yourself, if you fill yourself with faith, to climb them or to destroy them. Te queda otra opción. There's another option. Una tercera opción. A third option. Te quedas mirando la montaña y dices, no puedo, y ahí te mueres. You start looking at the mountain, you say, no, I can't do it, and then you die there. Yo te ofrezco la de Dios. I want to offer you the option of God. La que Jesús dice. The one that Jesus said. Cree lo que te estoy diciendo, dice Dios. Believe what I am telling you, says God. Sow the seeds of faith that with the roots of your seed we can destroy that mountain. Vamos con la primera montaña. Son las montañas de las circunstancias que te amenazan. Yo oro mucho y estudio mucho sobre el poder de las circunstancias. ¿Por qué yo oro tanto y estudio sobre las circunstancias? ¿Por qué yo he notado que Satanás invierte tiempo estableciendo circunstancias que hablen a mi vida? Porque he notado que Satan investe tiempo estableciendo circunstancias que hablen a mi vida. Cuando tú eres inmaduro como Eva, tú hablas con el diablo. Cuando tú eres inmaduro como Eva, tú hablas con el diablo. Pero cuando tú no le crees al diablo nada. El diablo dice, la única forma de que este evangélico me escuche es con una circunstancia amenazante. El diablo dice, la única forma de que este evangélico me puede escuchar a mí es con una circunstancia. ¿Te acuestas lleno de fe? ¿Sueñas con los angelitos? Y a ver si alcanzas a despertarte, te suena el teléfono y viene la terrible noticia. Cualquier cosa, pero terrible. Y entonces, esa llamada es una amenaza. De quien sea, pero es amenazante para tu paz. Si no es una llamada, es un sobre que te llegó con un cobro. Y alguno, el diablo es tan astuto que hasta en las circunstancias de las inventas está por televisión. El del noticiero te lo pinta de otra forma, pero el diablo te dice, de lo que usted está sintiendo, se murieron 15 personas esta semana. Siempre el diablo traerá circunstancias que no son otra cosa que montañas para que tú no avances. Yo quiero que tú aprendas y que madures en la fe. Escúchame, tienes que acostumbrarte, nunca te va a faltar una situación difícil. Yo quisiera predicarte lo que algunos predican, el Señor te va a traer paz y nunca vas a sufrir. Eso es mentiras. Usted tiene que haberlo vivido. Usted supera una crisis y apenas está tomando ya descansito, le aparece otro golpe. Porque el diablo siempre pondrá circunstancias que obstaculicen tu camino de fe. Porque el diablo siempre pondrá circunstancias que amenazan tu camino de fe. Muchas veces finanzas. Otras veces enfermedades. Otras veces enfermedades. Otras veces enemigos gratuitos que nos salen. Otras veces los malos resultados en nuestros proyectos. Otras veces los malos resultados en nuestros proyectos. Si no es una cosa, es otra. Pero no faltarán circunstancias que generen temor. Que te presagien dolor. Que te amenacen con destruirte a ti y a los tuyos. Que te amenacen con destruirte a ti y a los tuyos. Cuando tú veas eso, reacciona espiritualmente. Cuando tú veas eso, reacciona espiritualmente. Es una montaña. Es una montaña. Crees que no voy a superarla y lo voy a superar. Creo que voy a superarlo y voy a superarlo. Salgamos de lo espiritual y vamos a la experiencia humana. ¿Cuántos aquí, al menos una vez en la vida, han tenido un problema que dijeron, de esta no salgo? ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema aquí en sus vidas que dicen, no puedo superar este uno, no puedo superar este uno? Y yo sé que la mayoría que levantaron la mano no han tenido uno y no dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez y quién sabe hasta cuántos. Aparte de lo espiritual, le pregunto, ¿lo superó o no lo superó? O sea, que no era tan grande como decía, ¿no? Y tú no eras tan chiquito como el problema decía, ¿no? Y así no lo hayas solucionado con fe, el diablo sabe que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y que tú puedes destruirle todo lo que él levante de tu camino. Ahora, Dios te ofrece otro camino, la fe. Sembrar tu oposición, tu circunstancia de confianza en Dios. Sembrar tu oposición de confianza en Dios. Todas tus circunstancias que son amenazantes son un buen momento para ejercitar tu fe. No dejes que la primera impresión del diablo sobre con tu problema te domine. Cierra tu boca y no confienses nada que pueda dañar tu fe. En vez de decir con tu boca lo que te dice tu ser di con tu boca lo que Dios dice sobre ese problema. Un síntoma. Me siento aquí y me toco eso, yo pienso, ¿eso será un tumor? Pero me cuido con mi boca. Si voy donde el médico seguramente me decir es cáncer. Yo he comentado que había que me hicieran una vez una limpieza, no donde la doctora Kissing Home, sino donde en la universidad que me hicieron una limpieza. Y yo tenía una carnosidad en la lengua pequeña. Y entonces, después de que el estudiante me revisó, llamó al médico, al profesor. Me analizó, me buscó, me pedí, maquera que me mire en la boca? He would analyze, he was looking for it, he was like, oh, what is this thing? ¿Será que este me va a alcanzar las palabras de fe que salen ahí? No, no, ahí no salen todavía. Hasta que me dijo, se me requerirían hacer unos exámenes para descartar el cáncer. Y yo con mi poco inglés le dije, doctor, qué curioso, ese cáncer lleva más de 15 años ahí en la boca y no ha producido nada. Esa bolita lleva más de 15 años ahí en mi boca. I had had a little ball in my tongue for 15 years. Nadie la conocía. Solo Angie y yo. Nobody knew it, just me and my wife. Pero escúcheme, una vez que yo confesé con mis labios, but listen to me, the moment that I confessed with my lips, for no motive, that was cancer. After 15 years, en los días siguientes se cayó sin yo saber por qué. In the following days, it came off my tongue without me knowing why. Escúchame, todo síntoma y toda dificultad necesita una palabra de Dios para tu vida. Asegúrate de conocer la Biblia para que cuando venga la circunstancia, tú le tiras la palabra de fe. Be sure to know the Bible so that when that circumstance comes, you throw that word of faith. Un dolor. A pain. Qué raro, si por su llaga yo he sido curado. That's so weird, but because of his wounds, I've been healed. I know that everyone's scared here of mail. When those receipts come, you say, oh, what the thing that's came, this thing that came. Aparecen los hombres de la casa dándose las más de machos que de hombres de fe. And the men of the house come thinking they're these manly bands instead of... Vea, vea cómo gastan, vea cómo gastan, nos vamos a acabar aquí, vamos a caer en la ruina, apague de las luces, tarará. Bote corriente, que mientras usted bota corriente, la circunstancia sigue creciendo. Look at how you spend, look at how you spend, turn off those lights, keep on going, that the more circumstances, the more problems. El hombre de fe se para y dice, esta vaina llegó alta, así que nos tocó orar porque este medio no va a bendecir mucho más que lo que constantemente hace. Alguien más, dígame, hola. Si quieres establecer correctivos, no lo hagas cuando el diablo te mandó la circunstancia. Siéntense, le voy a pedir un favor, vamos a cuidar los recursos, apaguen las luces, tarará, tararín, tararín, tararán, pero no cuando vino la circunstancia. Diga que está a su lado, circunstancias amenazantes, con fe las voy a destruir. Los enemigos, sí que pasa esas adversidades, ¿no? Alguien se enamora de usted y le da porque, porque usted le cayó mal. Esa montañita va con fe. Usted solo declara si él está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército, aunque Trump, en vez de mandárselo a Siria, me los mande a mí, nadie puede conmigo. Eso dice la Biblia. Si tú lo confiesas, la raíz va a empezar a crecer para destruir la montaña de oposición que hay en tu camino. El segundo tipo de montaña que tenemos en nuestro trasegarro son las montañas culturales y raciales. Muchos de los impedimentos para acceder a la gloria surgen de nuestra cultura y de nuestra raza nos van generando como un perfil. Imagínese, yo soy colombiano. Nosotros no entendemos todavía la frase yo soy. Los hebreos hasta hoy no la pronuncian. Por dos razones. La primera, por respeto a Dios, el gran yo soy. Y la segunda, porque cuando dicen yo soy, está diciendo Dios no es en mí, soy yo. Y lo que para ellos es un grave pecado, decir yo soy para nosotros es un gran orgullo. Yo soy colombiano. Yo soy argentino. Yo soy ingeniero. Yo soy tal cosa. Todos esos yo soy significan que Dios no es en mí. Todos esos yo soy solo significan que Dios no es en ti. Hasta que tú no renuncies a tu yo soy, Dios no podrá ser en ti. Hasta que tú no deshaces de tu yo soy, Dios no podrá ser en ti. Y resulta que tu cultura y tu raza te dan una identidad humana con la cual te sientes muy feliz. Y lo que pasa es que tu cultura y tu raza te dan esta identidad que te sientes muy feliz. Pero esa identidad humana termina volviéndose una montaña que te impide mirar más allá de donde usted quiere llevar. Pero esa identidad humana se convierte una montaña que no te permite ver el lugar donde Dios quiere llevar. Mexicanos que dicen ¡Ey, yo vine de Jalisco! ¡El Jalisco no se raja! Y hacen así. Los mexicanos dicen que nos roba la posibilidad de la gloria divina en nosotros. Escucha, mientras tú no renuncies a tu cultura y a tu raza original no se podrá manifestar en ti la gloria de Dios que es eterna. Mientras tú seas más de tu país que del cielo tendrás más carne que gloria. Ten cuidado con todas esas montañas que nos crearon. Con ese perfil que te dice que tú tienes que ser así porque los de tu tierra son así. Que tú te comportas de esta o de otra forma porque tu raza es así. Esa identidad y ese perfil no es otra cosa que una montaña que te impide ver lo que Dios quiere hacer en ti. Necesitamos renunciar a nuestro perfil humano para que la gloria de Dios pueda fluir en el perfil de Cristo. Tú necesitas ver esos estereotipos de tu cultura y de tu raza como montañas que tienes que derribar. Que los de mi raza somos así. Yo soy de la raza de Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo sé? La Biblia dice que yo he nacido de nuevo y tengo los genes de Dios en mí. Con todo respeto ¿qué cree que tiene más poder? ¿Los genes de Jesucristo o los genes de mi papá y de mi mamá? Yo tengo y yo quiero vivir con esos genes y no es que yo desprecie a mis padres es que sé quién me ha hecho una nueva criatura. y no es que me ha hecho y no es que me ha hecho pero sé quien me ha hecho pero si yo tomo el perfil de mi raza y de mi cultura como lo máximo no voy a poder sobrepasar mi cultura y mi raza. Por eso Dios sacó a Abraham le dijo vete de tu tierra y de tu parentela hasta que no te saque de ahí no vas a poder cambiar tu vida. Y le recuerdo lo que el Espíritu nos ha dicho por eso nos sacó a cada uno de nosotros de nuestros países porque allá éramos improductivos nos absorbía la montaña de nuestra cultura. Si tú dejas que esas montañas permanezcan frente a ti te vas a condicionar a las metas humanas y a los modelos de mediocridad de tu cultura. Ni siquiera la cultura judía puede superar la cultura de Jesús. Así que si te sientes muy orgulloso de tu cultura vas a ser un mediocre muy orgulloso. Yo prefiero ser humilde y decir en Jesús lo tengo todo. que todos los de mi país son ladrones yo de mi país está en el cielo mío. Que en mi país todos los varones le damos a la mujer para que aprenda en su país en el mío del cielo en el cielo las levantamos como un vaso frágil. Necesitamos renunciar a esas montañas. Dios te quiere llevar lejos y tú llorando por la montañita del vecino de donde naciste de con quien te criaste he perdido mis raíces. Si no pierdes tus raíces no podrá Dios poner raíces de fe para quitar esas montañas. Alguien dígame vamos con la tercera tercera montañas que tienes en tu vida y que necesitas fe para quitarlas las montañas religiosas y filosóficas los conceptos religiosos y la filosofía como un análisis de la vida bloquean tu entendimiento te enseñan algo en la religión y dices esto es así y te aseguras por dentro de que eso es lo máximo de que lo que a ti te enseñaron eso es lo más grande estamos creciendo como seres humanos cuántas cosas no ha aprendido uno que después con el tiempo se dio cuenta que no eran tan reales pasa con lo humano y pasa hasta con la palabra hay muchas cosas que yo me paré a predicar hace 25 o 30 años y que hoy digo que burradas que dije yo porque en parte conocemos y en parte profetizamos hay cosas que las conocemos en parte hay otras que las conocemos por Dios es por eso que tú tienes que mirar los conceptos filosóficos y religiosos que hay en tu mente sabe que ha hecho la religión ha tomado la filosofía y la ha decorado con religión la filosofía capitalista te dice que Dios te quiere hacer próspero hasta taparte dinero la socialista te dice que no que el primer guerrillero fue Jesús y siempre encontramos alguna forma de identificar la Biblia con nuestro concepto mental mientras que la Biblia dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento mientras tu filosofía compita con lo que Dios dice o mientras tú quieras interpretar lo que Dios dice con tu mente tu fe no te va a servir para nada los conceptos de nuestra mente bloquean nuestro entendimiento espiritual tú puedes tener entendimiento humano en ciencia pero no tener un ápice de entendimiento espiritual tu capacidad mental te puede revelar hasta la verdad y conocerla pero si no renuevas tu mente tú vas a tomar la verdad de Dios y la vas a colorear con los colores de tu filosofía personal ¿qué pasó? ¿si lo entendieron eso o no? muchas veces decimos si Jesús dice pero lo acomodamos a nuestro estilo convierte el vestido de Dios en un remiendo para tu vida no sirve para nada tú necesitas ser descarmado ante la Biblia pararte ante Dios y decirle destruyeme todo por dentro acaba con todas mis ideas llévame hasta la cruz para que yo desaparezca con mis ideas de la vida quiero tu vida en mí como Pablo que era un filósofo grande en su época el seguro sucesor del filósofo más grande de los griegos y ese mismo hombre dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Dios eso es lo que tienes que hacer con tu filosofía echarlo al tarro de basura escúcheme Pablo predicó mensajes muy gloriosos el más bello de los mensajes fue el menos productivo y lo predicó en Grecia lo llevaron a Atenas a la Europa o el lugar donde estaban los grandes filósofos ese era el sueño de todo filósofo y Saulo de Tarso era un filósofo y cuando se paró allí comenzó a predicar filosofía varones caminando por vuestras ciudades veo que sois altamente religiosos y les habló de la filosofía y de los poetas que tenían los griegos y cuando habló de la resurrección le dijeron vete de aquí después te oiremos este es un palabrero y estaba predicando la verdad solo que al hablarla con filosofía humana la convirtió en palabrería barata y ahí se fue a Corinto y en Corintio abre la iglesia tan poderosa que abrió por eso después se escribe y dice yo fui a vosotros a los corintios y dice yo fui a vosotros y no fui con palabras de humana sabiduría sino con poder de Dios en Atenas Pablo aprendió que esto no es filosofía ni es concepto humano es poder divino por eso no es de extrañarse que después él mismo explique y diga yo he sido judío de judíos fariseo y con toda la alcurnia del pueblo judío y él dice y todo lo he considerado por basura la palabra original es excremento en la palabra cotidiana de la calle no lo digan pero usted lo está pensando lo que Pablo dijo fue todo lo que yo he sido en mi raza lo he considerado por pero Paul dijo todo lo que he conocido en mi raza he considerado ese excremento y lo excremento en el lenguaje más popular de la calle no necesita tampoco empezar ahora Señor revelamelo esa es otra montaña que tú necesitas quitar de tu vida tus conceptos de la vida impiden el fluir de la fe la fe no es conceptual la fe es un asunto de afianzamiento en Dios vamos con la cuarta montaña las montañas mentales de incapacidad nuestra mente es el laboratorio desde donde concebimos los planes para la vida en tu mente tú preparas lo que quieres hacer para tu vida es allí donde tú dices voy a hacer esto voy a hacer aquello lo haces consciente o inconsciente pero es en tu mente donde tú fabricas el estilo de vida que tienes hoy el problema es que tu misma mente se ve expuesta a mucha información danina esa información que llega a tu mente se convierte en montañas que te impiden ver más allá de donde tu mente puede ver te establecen montañas que te vuelven un mediocre en tus conceptos y en los conceptos que has recibido te siembran miedos insuficiencia incapacidad yo por ejemplo he comentado que a mí me sembraron en mi mente una idea que me hizo mucho daño de muchachos no sé si su mamá decía lo mismo que la vida mi mamá decía una buena mujer después de las 10 de la noche no puede estar en la calle hermano uno conocía a una muchacha y si a las 10 no se había entrado esa no vale la pena es para arrumbear nomás decía una hasta que comencé a ver mujeres de Dios maravillosas que les tocaba estar hasta tarde de la noche trabajando haciendo obras gloriosas y eran muy buenas mujeres pero inconscientemente uno pensaba si no está en casa a las 10 esta muchacha le falta quien dijo quien dijo mi mamá mi mamá no puede más que Dios nos siembran una cantidad de ideas que nos bloquean para lo que Dios va a hacer eso es solo un ejemplo pero estamos cargados de pensamientos de incapacidad imagínense pelean el esposo con la esposa y el muchacho está ahí sentado jugando playstation y como la mujer no puede ganarle entonces aplica el arma del muchacho y como la mujer no puede ganarle su esposa le aplica el arma le dice el muchacho párense de jugar va a ser igualito a su papá y a la familia de él ya lo abrochó ya se quedó como un mediocre yo he con mi papá toda la vida así manejado con mi mamá no sabemos el daño que estamos haciendo es por eso que generalmente los muchachos están buscando para casarse a alguien que se parezca a su mamá muchas veces porque ve las cualidades otras veces por el pesar que le da ver a su mamá tan pequeña se consigue una mujer del mismo tamaño de la mamá pasa con las niñas respecto a su esposo una niña ve a un papá que la mamá lo mantiene generalmente se consigue en un hombre así para identificar si darle la ternura a ese hombre que le debió dar la mamá a su mamá esa persona llega al evangelio y Jesús le dice tengo un perfil diferente para ti pero quien le sacará las ideas mentales que tiene es más cuando ve que el pastor es muy fuerte en su autoridad mejor se va a la iglesia a buscar un pastor que parezca la enfermedad de sus padres porque no queremos el perfil de Jesús queremos continuar con el mismo círculo de donde venimos por eso Dios hoy te está diciendo quita las barreras mentales tú tienes la mente de Cristo dice mi Biblia y tu Biblia tú vas a desafiar lo que otros no han desafiado y vas a conquistar lo que otros no han conquistado tú tienes el Espíritu superior que habita en los hijos de Dios y ese Espíritu superior es para hacer de ti alguien superior al normal de las personas quita las montañas mentales que tú no podrás que eres un tonto que eres un incapaz que nunca nada te ha salido bien hasta ahora espere que la fe venga espere que la fe aparezca para que veas como Dios te une a un ejército el ejército de tontos para el mundo y gloriosamente victoriosos para el cielo si de algo te sirve analiza a Jesús si hay una vida fracasada según los parámetros del mundo es Jesús Jesús se dedicó a vivir con la peor gentecita y a los mismos que le dedicó la vida lo traicionaron pero donde está ahora está sentado a la diestra del Padre porque no es los resultados que tú muestras hoy es lo que tienes aquí de parte de Dios cuando tú vas caminando por las calles de Toronto la gente te valora por tu aspecto físico por tu carro por la calidad de inglés que hablas pero lo que esa gente no sabe es que tu mente es un poder mayor que todo lo externo es que tu mente es un poder que tienes la mente de Cristo y que detrás de esa pinta de indio que tienes hay un poder sobrenatural y que detrás de esa pinta de indio que tienes hay algo que es supernatural pastor cuál pinta de indio bueno de negro eso entre negro e indio y de ahí nos salimos pero lo importante es que tú cambies tu mentalidad la fe quiere romper con tu idea de lo que es la vida lo quinto quinta montaña escuche esta montaña que hace que mucha gente viva viva nazca viva y mueran pobres montañas administrativas de condicionamiento financiero nos enseñan una forma de pensar como pobres y vemos la pobreza como una virtud a tal punto que unimos humildad con pobreza llevemos el evangelio cambia a las clases más humildes pensamos que las clases más humildes son los más pobres quien dijo vaya mire donde vamos a las famosas clases humildes verán los soberbios que son muchos que no aceptan nada de Dios mientras nosotros no rompamos con los esquemas mentales sobre las finanzas estaremos condicionados a la pobreza las finanzas son muy importantes para el desarrollo de los planes de Dios en la tierra Satanás sabe eso Satanás sabe que si impide que la riqueza llegue a los hijos de Dios va a bloquear los planes de Dios Dios tiene planes contigo y con tus hijos pero para esos planes Dios necesita darte dinero para hacerlo por eso tienes que quitar las montañas que te han puesto referente a las finanzas una cantidad de dichos latinoamericanos que nos bloquean hacia una vida próspera en Dios te sale mal un negocio y aparece el hispano que te dice a bad business comes out and the hispanic person comes that tells you más se perdieron el diluvio hermano they say there was more lost in the great flood aquí te abraza y te dice they hug you and they tell you como pobres nada nos falta as a poor person nothing we're lacking of anything we're lacking of nothing es un consuelo ante la miseria que ringe con los propósitos de Dios para tu vida y tus generaciones esas son montañas que te impiden que un día tú puedas tener los recursos para una vida de gloria necesitas fe fe para creer que aunque tus finanzas estén bajas Dios la va a levantar que el mismo Dios que te dé un mensaje el domingo es el mismo Dios que te da productividad el lunes que el mismo Dios que permite ese mismo el Dios de algunos como se llama el welfare el mismo Dios que permite el welfare te puede hacer un gran empresario para hacer dinero y tener recursos el problema es que tenemos en la mente una cantidad de montañas ahí pagué la renta gloria al Señor no nos ha faltado ya compré la leche la más barata pero la compré aleluya ahí me encontré unos zapatos para mis hijos aleluya todo eso aguanta en momentos de crisis tranquilo a mí me ha tocado lo mismo pero son montañas Dios no te hizo para que vivas del value village Dios no te hizo para que vivas todo el tiempo comprando la media rota del dollar store tiene que haber una promoción para tu vida la fe es una semilla que va desarraigando esa montaña de miseria en la que te crearon sobre todo personas como en el caso mío que venga de una familia muy pobre que uno todavía va a echarle mantequilla al pan y uno lo raspa y siento que el Espíritu Santo me dice no se has amarrado a meterle bastante no es por tacañez pero es que uno ya está acostumbrado a rasparlas montañas montañas que hay que desecharlas hasta poder vivir como hijos de Dios no es votar no es votar es simplemente vivir como es digno para un hijo de Dios todavía se nos rompe una media estamos diciendo mami me la puede me la puede coser ese celular que se dañó eso yo lo llevo ahí me lo arreglan a la vuelta del barrio donde yo vivía y me lo arregla cuando te vas a enseñar que vives en un medio donde sale más caro arreglar que comprar una cosa nueva cuando vas a aprender montañas montañas escúchame el mismo Dios que te dio la fe para pagar esa mecha de teléfono que te dañó te da pa' uno nuevo dale un aplauso al Señor le da un nuevo sexta montañas agárrese duro que ya vamos a aterrizar este es duro es el que está a su lado agárrese duro hay unas montañas que son unas verdaderas cordilleras imposibles de franquear oye se llaman las montañas afectivas hay gente que por el afecto no ven más allá de las narices una relación con una persona que les impide mirar hacia donde Dios los lleva porque es que yo quiero mucho a mi amor y mi amor me quiere mucho a mi o un hijo que te tiene embobado y no ves más allá de donde tu muñeco ve ten cuidado con tu corazón se puede tirar a un abismo además analízalo te lo he enseñado ya los errores más graves de tu vida los hiciste cuando hiciste caso a tu corazón no confíes en tu corazón que es un instrumento del diablo para llevarte al fracaso la Biblia dice que es engañoso y perverso y hay una cantidad de mentiras que te han enseñado sobre el corazón y hay un montón de mentiras que la gente dice en el corazón nadie manda en el corazón nadie regula sigue viendo novelas para que vea donde llega siga así hagamos lo que diga el corazón siga haciendo lo que diga el corazón para que vea donde termina durmiendo en cualquier esquina con cualquiera si hay algo que puede destruir a un ser humano fácilmente es su corazón el corazón es muy astuto sabes como se te presenta tu corazón en tu intimidad él finge ser sabio se habla con tanta seguridad tu corazón lo sabe todo es tu gran amigo él te va a ayudar y él te hace creer que él es tu aliado mientras te lleva de la mano hasta el abismo el único pretexto del corazón es encontrar a alguien que supuestamente te ame a ti pero en verdad lo que está buscando es alguien que ame al corazón no a ti cuando llega al borde del abismo y ve que te vas a ir cambia la faceta el corazón y el mismo que te instigó para que pecaras es el mismo que te va a acusar y te va a decir por bruto pecador incapaz por eso le va mal usted siempre será un perdedor pero si has hecho lo que el corazón te estaba diciendo hasta el punto que la Biblia dice que si el corazón te acusa mayor es Dios que tu corazón o sea tú no puedes tener una fe que te la manipule en tus sensaciones escucha esto hijo tú no puedes tener una fe manejada por tus genitales tú no puedes pensar con tus genitales tú tienes que pensar con la fe lo que Dios dice que sirve sirve y lo que Dios dice que no sirve que se vaya a menos que quieras sufrir pero esas son montañas hay gente luchando he visto mujeres tratando de corregir a un hombre por 10 o 20 años usted no se consigue un hombre para corregirlo usted se consigue un hombre hecho y derecho que le ayude a triunfar en la vida también he visto hombres tratando de regenerar locas perder 20 años regenerando una loca se hubiera casado con una que estuviera ya lista hombre no sea bruto ojo con los jóvenes si se va a casar busque la que esté generada en Dios ya por favor que tenga fe que te ayude el evangelio cambia una cosa tu vida de matrimonio es otra te vas a conseguir alguien para llevarle la sopita todas las noches búscate a alguien que te ayude a conseguir la sopa para ti hombre dígame que está a su lado montañas montañas afectivas hasta el mismo Abraham le tocó vivir ese bendito problema Abraham anduvo con un sobrino que no servía para nada Lot y hasta que no lo echó de su vida Dios no le mostró la tierra prometida and until he didn't get rid of him in his life God didn't show to him the promised land many times God has a great glory for your life but he cannot show it to you because of that person that you are with pastor pastor don't be so cruel más cruel es verte a ti perder tu vida cuando Dios tiene un propósito de gloria maravilloso it's more cruel to see you lose your life when God has a greater purpose for your life y séptima montaña para ablandar un poquito y no nos vamos tan golpeados esta la deje de última es menos grave que la anterior menos grave la montaña diabólica el diablo se le va a oponer a todo hombre y a toda mujer de fe siempre que Dios tenga propósitos con alguien el diablo se va a parar en la mitad a ver como los atropella el diablo ha visto que Dios te ha favorecido a ti Satanás ve el mover de la gente en la sociedad y ve que en ti hay un favor de Dios Jesús dijo no me habéis vosotros elegido fui yo mismo quien los elegí tú has sido escogido por Dios y más allá de tus errores y tus problemas Dios te ha guardado muchas personas lo ven hasta te lo habrán dicho usted cree que Satanás no lo ha visto Satanás sabe que tú eres alguien con quien Dios tiene planes de gloria y el diablo dice si no lo puedo llevar al infierno al menos le pongo una montaña para que no pueda llegar a la gloria es por esto que Satanás siempre se te va a oponer lo primero que hará será cerrarte los cielos orarás con fe y no verás resultados harás acciones de gloria y no verás que pasa nada entonces te lleva a decepcionarte de Dios a decepcionarte y enseguida vas a pensar en que Dios no es tan bueno y el mismo diablo que te puso la primera montaña te pone la segunda una tentación para que le falles y entonces dices de que me sirve ser tan puro si no obtengo nada y te pasa lo de Asaf veo otra gente mala que le va mejor y yo tratando de ser fiel y me va peor y en la otra banderita está el diablo aquí está la tentación haz esto tú te lo mereces no seas tonto y cuando pegas entonces el diablo dice ahora no solo le tengo una montaña que le impide caminar ahora sé que Dios está en contra de él y entonces cuando pecas el diablo vendrá a hacer las tres cosas que él quiere hacer con todo ser humano te va a hurtar te va a matar y va a destruir lo tuyo es por eso que tú necesitas derribar las montañas que el diablo debió de frente todo lo que representa pecado traerá como consecuencia la muerte todas las opciones para hacer las cosas en una forma diferente a Dios te traerán sufrimiento eso es mejor sembrar la semillita de fe y esperar no produce nada sigue esperando usted mira al lado y ve que otros van más rápido dígales hi y sigue esperando porque hay dos cosas que debes tener en cuenta y es que el que va muy rápido tal vez puede estrellarse más arriba del camino y lo segundo es que lo que Dios no haga en 20 años lo puede hacer en un solo segundo como lo describe la biblia dice y de repente diga conmigo de repente o sea tú estás esperando y no llega nada pero de repente de repente se te habla el cielo de repente viene la gloria de repente se te abren las puertas en un solo instante Dios puede hacer por ti lo que tú no haces por ti mismo no dejes que el diablo te quite el panorama de tu gloria montañas que pueden ser destruidas por tu fe le siembran la semilla no te enfoques solo en comer enfócate en quitar montañas bueno y para que uno quiere quitar montañas es una buena pregunta porque detrás de mí traigo otros que tal vez no tengan la misma fe mía y necesito darles un camino más abierto para una gloria mayor toda montaña que yo quite hoy le hará a mis hijos el camino más amplio para la gloria cada montaña que yo coge hoy va a hacer el camino más claro para mis hijos alguno está esperando que los hijos crezcan para que quiten las montañas que ellos no pudieron ok ya vamos terminando we're gonna finish Deuteronomio 29-18 escuche esto Deuteronomio 29-18 no sea que haya entre vosotros varón o mujer I am making the disconvenient with you so that no one among you no man woman o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios clan or tribe will turn away from the Lord our God para ir a servir a los dioses de esas naciones to worship these gods of other nations no sea que haya en medio de vosotros and so that no root among you raíz que produzca hiel y ajenjo bears bitter and poisonous fruit si hay raíces que pueden derribar montañas if there are roots that can take down mountains hay raíces que pueden producir ajenjo y hiel no miel hiel there are roots that can bring poison and bitterness ¿tú crees que las raíces de Dios no son tan importantes para tu vida tranquilo tú tienes otras que van a ser determinantes para amargar tu familia y tus generaciones necesitamos desarraigar los montes que nos hacen oposición en la pelea espiritual que tenemos por el local el Espíritu Santo me ha dicho es que hay demasiada oposición la razón porque lo que vamos a hacer no es una venta de pupusas ni de arepas ni de cachapas porque lo que vamos a hacer es destruirle al diablo el poderío sobre esta ciudad es por eso que seguimos sembrando semillas hasta que esa montaña se quita porque se quita dígalo así dígalo se quita porque se quita cuantos quieren hoy decirle Señor yo estoy dispuesto a sembrar mis montañas con la semilla de mi fe por favor no vayan a pensar ahora que yo tengo muy poquita fe se da la mostaza hubo un hombre que le dijo a Jesús ayuda a mi incredulidad y Jesús de toda manera lo sano el solo hecho de que hubiera puesto en análisis su incredulidad con la posibilidad de Jesús ya había una semillita ahí peor dicho te la pongo así tú puedes decir a mí no me gusta esta iglesia ya viniste si viniste porque hay una semilla ahí esa mostacita va a dar fruto y va a crecer como un árbol grandioso y sus raíces van a derribar montes y tus hijos y tus generaciones pasaran a otro lugar y tus hijos y tus generaciones van a mover colócate de pie quiero orar por ti comienza a orar cierra tus ojos Maradata cierra tus ojos comienza a orar comienza a orar mira tus impedimentos mira lo que no te ha permitido llegar a donde quieres llegar mira los diferentes bloqueos que has tenido en tu vida Dios te está diciendo hoy que esa montaña la vas a quitar Dios no necesita que pases por encima de ellas Dios no quiere ejercitarte como el gran escalador de problemas Dios te va a dar la fe necesaria que será sembrada en tu vida vas a regarla con tu oración constante y vas a esperar y el tiempo dará raíces raíces que derribarán todo obstáculo gracias Padre Celestial levanta tu mano sota la banca levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano